Yo no creo en ti y en el... Alejandrina Giselle Guzmán, hija del Chapo, se casó en la Catedral de Culiacán, la cual fue cerrada para la misa el 25 de enero. Al recinto llegaron los invitados en camionetas blindadas y carros de lujo. En los alrededores de la catedral colocaron cinta amarilla para delimitar el acceso. La fiesta para celebrar la boda entre Guzmán y Edgar Cázares se realizó en un lugar llamado Álamo Grande. Giselle es hija de Alejandrina Salazar Hernández, primera esposa del Chapo, con quien bailó. De acuerdo con reportes, la boda fue amenizada por la banda Calibre 50 y el cantante Julián Álvarez. ¡Vamos, despes de la la pura! ¡Vamos, despes de la la pura! Gracias por ver el video.